El frontón es un penal de cuerdas y mosquitos un arco en el sol y el cinturón de una ciudad que va creciendo a grito sin que habrá más muerte quitará después se nos va de coventar con dios de rata enamorada que mucha sigla en el casetón sobre la almohada de su piel murió la miel de trombos y monedas y el frontón de mi veredas la ruta que crecí te hecha la lluvia contame un poco más del tiempo aquel en que el gran vía te afectaba cuando me he hecho un festín de taco y de carne me hecha la mar y háblame del sabor del buen saber que se llevó la alcantarilla si en este mundo sin orillas el mundo todo sos tu sobre la almohada que de tu piel murió la miel de trombos y morena y el rocordón de mi veredas y el rocordón de mi veredas la boca que no sé te hicieron gris contame un poco más del tiempo aquel en que la trombia te agitaba que se llevó la alcantarilla que se llevó la alcantarilla que se llevó la alcantarilla contra el cervo que se llevó la alcantarilla y se llevó la alcantarilla